buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tionaito, soy el Tionaito 2.0 gente, saludito a todas las personas que van a ver este video recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente, la mujer del DMV o sea, la chucha del DMV o sea, Juan Gabriel Aguacatero en pocas palabras, Álvaro miente Álvaro Méndez se le voltea a Arena se le voltea a Joel Sánchez y le dice a empresarios que quieren venir a dárselas de rico y son más corruptos que mandados a ser, camarada Álvaro Méndez le tira pedradas a Arena y a Joel Sánchez ¡Juela! y de aquí, este hombre cuando no le dan huesos ni nada, suelta la sopa y por algo lo está diciendo él ha estado muchas veces reunido con el candidato de Arena ha estado reunido con candidatos de con gente de Arena este está diciendo la verdad acerca de Arena ¡Juela máquina, madre! o sea, que este mientras no le den un hueso él se destapa y que el viejo corrupto este y que empresarios que quieren venir a tirársela de rico debiéndole a gente en El Salvador que han pagado una sed de Arena que no la... ¡Por Dios, mano! se soltó la lengua a la loca y eso es lo que tiene Álvaro Méndez cuando está con un grupo y el grupo no le da lo que él quiere empieza a soltar la lengua, camarada hoy se va contra Arena y contra Joel Sánchez y en pocas palabras pone al maestro como de lo mismo, pues lo mismo de siempre, pues o sea, todo el que se mete en Arena partido corrupto corrompe a la gente y ahí está, puja mano imagínese supuestamente un millonario y debiendo sedes en San Miguel supuestamente millonario y debiendo sedes no, eso no puede ser posible, gente supuestamente dice el Álvaro Méndez de que hay un contrato con una señora en San Miguel que Arena el partido de Don Joel Sánchez está deudando un contrato y no le quieren pagar y la señora está preocupada porque no le quieren pagar Álvaro Méndez soltó la sopa ¡Ay, qué bonito! a mí me gusta a mí que ellos mismos entierran el cuchillo ¿y saben por qué ellos lo entierran? porque por la ambición se lo entierran por la ambición este no ha peleado con el viejo Ronald Humaña por la ambición de bajarle la plata quieren ver por los dos lados quién le baja más plata si Ronald Humaña o Álvaro Méndez aunque Ronald Humaña tiene más gente a su lado más gente que necesita dinero pues Ronald Humaña tiene chiquillo periquillo a Freddy Freddy se la ya no sé Zavala ¿cómo que llama este maestro? Alfredi tiene al otro que quiso hacer de nuevas ideas uno que quiso ser alcalde de Apopi lo mandaron a la chingada Alex Canjura parece que llama tiene Alex Carcelero tiene mucha gente atrás de él pues el maestro Ronald Humaña que tiene que ver que sacarle la plata para que esa gente esté contenta y se le voltee en este caso se ha volteado Álvaro Méndez y se va contra es que escuche tiene que escuchar esto y vea por boca de él le mintieron a la señora que agarrara la casa la señora agarra el contrato por 600 dólares y ahí han dejado tirada a la señora en las sedes de arena en las sedes de arena no sean sinvergüenza hombre eso no se hace por la gran puta ahí anda la señora preocupada con un contrato de 6 meses la casa cuesta 600 dólares han dejado tirada a la señora Connie eso es lo que me molesta a mí que agarran a gente humilde estos cochinos empresarios hay aún bueno es que no son ni empresarios estos cochinos hombre y cómo andan jodiendo a la gente humilde y hacen la gran bulla que ya tenemos sedes en San Miguel que sedes tienen si no ni han pagado la sede de arena y esas cochinadas no se pueden perdonar hay que decirlo para que esto y hace poco andaba Joel Sánchez en San Miguel andaba celebrando sedes o sea que las mismas sedes que está hablando este son las que hace poco andaba anunciando Joel Sánchez imagínese y así lo han pagado la gente la misma sinvergüenzada en esto hombre deje su like gente deje su like a este video que más gente vea la clase de personas que tiene arena o sea la misma basura pues la misma basura pues la misma basura de siempre corruptos que estiman a la gente que que abren sedes y no le pagan donde arriendan lo mismo lo mismo lo mismo ahí está el mismo de póngale ahí Juan Gabriel trompudo póngale ahí o póngale Álvaro Álvaro miente no no miente porque este caso está diciendo la verdad en esto si está diciendo la verdad arena corrupto el mismo lo está diciendo después de que lo defendí en su canal aprendan y no anden jodiendo a la gente humilde gente como esa señora que esa señora da la vida por arena y viene y firma un contrato y dejan tirada a la señora y anda la señora preocupada que no pueden ni pagar los 600 dólares y tiene hasta el lunes como yo voy a estar de acuerdo con eso por Dios como puedo estar de acuerdo yo esas son las cosas que a mí me molestan y ahí se andan peleando no que yo mande al gulano pero pagar hayan dejado a la señora y ellos lo saben son como 5 megas empresarios porque olviden estos huevones hacen una compañía que cuesta 300 dólares y ya son empresarios oiga oiga tirándole pedro abajo oiga gente que mire que bonito esas son las cosas que a mí me molestan y ahí se andan peleando no que yo mande al gulano pero pagar hayan dejado a la señora y ellos lo saben son como 5 megas empresarios porque olviden estos huevones hacen una compañía que cuesta 300 dólares y ya son empresarios cuela y no pueden ni pagar 600 dólares como 20 allá en Los Ángeles California pedrada pedrada que basura que basura son oiga como llama a su candidato porque él decía que era su candidato y eso es lo que le hace daño a un partido eso es no hermano arena está más dañada que tu hermana lo que le hace daño a un proyecto y eso es lo que me da cólera a mí bye ahí está ahí está gente boca del mismo Álvaro Méndez para que no digan que uno inventa para que no digan que uno es el que hace los montajes como le dijo a Joel Sánchez monta una empresa con 300 mil dólares y ahí creen unos grandes empresarios huele la madre o sea o sea que lo que él venía diciendo y alegando y hablando al final de tanto fue pura casaca entonces que joder este que joder lo otro y él mismo lo está echando de cabeza este tipo pasa con este tipo pasa esto eso gente siempre va a pasar eso con este tipo el que que cuando no le dan lo que él quiere o cuando no le dan su hueso echa de cabeza las cosas ocultas que tienen los otros a los cuales él esperaba sacarle plata o sea que se enojó Juan Gabriel Aguacatero ay hermano y como no se va a enojar si mire mire los que se creen castos y puros este tipo de arena que se creen castos y puros escuche esto Jorge Herrera ex tesorero de la casa presidencial reveló que padre del diputado de arena César Reyes recibió 120 mil dólares de la partida secreta en el gobierno de Antonio Saca el ya fallecido porque ya murió César Reyes fue diputado suplente por el partido alianza republicana nacionalista arena entre el 2009 y el 2012 y fungía también como asesor de esa fracción en temas de seguridad pública en ese sentido Jorge Herrera afirmó que habían cheques entregados en la gestión Saca eran endosados es decir no llevaban características no negociable y por tanto podría cobrarlo cualquier persona Jorge Herrera ex tesorero de la casa presidencial reveló que padre del diputado de arena César Reyes recibió 120 mil dólares de la partida secreta en el gobierno de Antonio Saca el ya fallecido porque ya murió César Reyes fue diputado suplente por el partido alianza republicana nacionalista arena entre el 2009 y el 2012 y fungía también como asesor de esa fracción en temas de seguridad pública en ese sentido Jorge Herrera afirmó que habían cheques entregados en la gestión Saca eran endosados es decir no llevaban características no negociables y por tanto podría cobrarlo cualquier persona vaya porque porque fue que yo le dejé dos veces ahorita esto porque fue que le dejé dos veces ahorita para que escuchara bien este que se le lleva de de puro y casto y que en las entrevistas hay que nuevas ideas aquí que nuevas ideas allá el Tato un gran ladrón el Tato un gran perverso ladrón de arena de lo mismo que está hablando este es que estos no cambian gente no cambian no se de paja estos tipos son miserables y van a ser miserables toda su vida ese partido de arena no cambia no es de paja pueden traer a María Teresa de Calcuta o pueden traer al Papa al Papa y solo lo van a utilizar como lo utilizan a este viejo jugado que está aquí que le está sacándolo la plata este es el encachimbó y se le volteó ay que buena me pone la cosa que buena me pone la vaina es que a mí me gusta que solito se zampan el cuchillo mire por otro lado el señor Félix Ulloa dice que demandará a Frances 24 a CNN Español y a Night Time el país España y el economista porque por hablar mentira del país camarada ya era hora dice gracias vice dice el vicepresidente Félix Ulloa ya le dio la ultimátum a los medios internacionales como Frances 24 CNN Night Time y el país España el economista que otra mentira más y le espera una demanda millonaria a favor del Salvador vaya ya era tiempo para que dejen hablar tanta caca esos periódicos desgraciados vea como yo lo dije se lo dije ya a un periodista de la de la Deutsche Welle allá en Europa la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza tú le dije estás difundiendo mentiras y la mentira se lo dije a ellos te puedo decir los nombres yo no tengo problema con decir qué medios en el mundo internacional en Europa y Estados Unidos no han estado atracando de forma artera y sin ningún profesionalismo sin ninguna independencia perdiendo credibilidad te digo el diario el periódico El País de España el periódico The Economist de Inglaterra The New York Times la CNN en español todos ellos tenían una campaña France 24 una campaña bueno yo le tuve que escribir a la dirección de France 24 para decirle esta es la segunda mentira que ustedes están poniendo al aire la tercera les voy a poner una demanda en París millonaria porque están difamando y diciendo mentiras y me contestaron bajaron la noticia la bajaron inmediatamente era una posición falsa que estaban poniendo en el caso del conflicto de Israel y Palestina sobre la posición del Salvador y les mandé la votación nuestra en Naciones Unidas y les dije esta es la segunda mentira porque la primera es cuando dijeron que el presidente Bukele había reformado la constitución para reelegirse cosa que es totalmente falsa es mentira es la segunda la tercera les voy a poner un juicio en París millonario porque ustedes están calumniando y perdiendo credibilidad me dieron la razón te estoy hablando de France 24 ese es el medio este francés pero lo mismo es con la CNN en español porque ellos tomaban como fuente los periódicos salvadoreños copiaban y pegaban están en guerra con nosotros porque Nayib les dijo que iban a pagar impuestos y desde el día uno que llegó la nueva asamblea legislativa les puso impuestos a los periódicos porque nunca pagaban impuestos y eran grandes empresas imperios económicos y eso era la fuente que tomaban los medios de fuera o algunas ONG vinculadas a los partidos del régimen anterior que perdieron las elecciones entonces ¿cómo es posible que medios tradicionalmente relevantes como los que te he mencionado de mucha credibilidad fueran perdiendo credibilidad por tomar como fuentes medios que solo la oposición política podía ser entonces cayeron en lo que llamamos nosotros la prensa facciosa la prensa partidista la prensa no profesional y se lo dije una vez y se lo dije ahí en Madrid ustedes están haciendo periodismo de tercer mundo y le dolió mucho al país porque lo retomaron en varias ocasiones ¿por qué? porque no tienen la responsabilidad de enviar reporteros a ver lo que pasa en el país sino que simplemente hacen refritos de las notas de la prensa salvadoreña que es hostil al gobierno es de la oposición entonces no puede ser una prensa independiente y no lo toman porque hay buenos medios la idea es que el país en un nuevo país estamos cambiando no solo la narrativa sino que estamos cambiando la realidad y es la realidad la que presenta los hechos vaya o sea ahí está que excelente que se le venga una demanda a esos periódicos por estar publicando noticias falsas mire nosotros aquí le publicamos lo que ellos mismos dicen nosotros aquí mismo decimos lo que ellos de su misma boca dicen aquí como lo está diciendo don Álvaro sobre arena y el candidato que lleva arena así de fácil nosotros solo estamos sacando lo que de su propia boca hablan estos periódicos en la ONG comercial es por tonto gente sale una entrevista del embajador de la embajadora Milena Mayorga con Francisco El Chele y fíjese que este loco las pandillas lo habían amenazado de extorsión o sea que este loco se fue de El Salvador no porque le había salido un trabajo bueno en Estados Unidos sino por los hijos de Arena y FMLN quienes son los hijos de Arena y FMLN las pandillas los que hoy quieren liberar porque sienten dañados que sus niños estén encarcelados vea bienvenida este es 187 somos la única radio que tiene a dos host salvadoreños es decir esta es la única radio que nos la fórmula la fórmula la fórmula salvadoreña hemos sido el show número uno por bastante bastante tiempo y la verdad es que nos sentimos orgullosos de representar al salvadoreño acá en el DMV fíjate que ya llevo desde 30 de diciembre del 2014 tengo que estar acá 30 de diciembre es que mira ha sido escuchado año nuevo vida nueva exactamente entonces ese viejo y conocido refrán de año nuevo vida nueva para mi diciembre también era una época fuerte de eventos en el salvador entonces yo dije me tengo que llevar ese dinerito también estamos hablando casi 10 años estamos en el 20, 23 9 años casi de estar por acá que te llevó a tomar la decisión de mira porque tú estás famoso en el salvador hacia radio televisión eventos mira tengo que ser honesto y la verdad es que la inseguridad que se vivía en el salvador antes es algo que a mí me hizo tomar la decisión como padre de familia yo ya había recibido una llamada de personas extorsionándome desde una prisión entonces yo dije no quiero volver a pasar por esto ¿en serio? sí, sí, sí o sea la situación antes era un poquito más difícil allá fíjate que algo que me encanta de hoy del salvador y es que yo lo estaba contando con mi familia nos fuimos a unas vacaciones a mí me encanta vivir navidad con mi familia allá y siempre nos vamos o sea mis vacaciones las viví en dos semanas una a un lugar fuera y otra en diciembre para el salvador siempre pero fuimos a una isla del caribe y platicando con las personas nos dijo ¿de dónde son? yo le dije de el salvador y me dice tengo una amiga de la isla mira que curioso tú eres de salvador y vienes acá y yo tengo una amiga de aquí de la isla que se fue a el salvador y me encantó me dijo que el lugar estaba lindísimo y la expresión de ella es que es un país ahora mucho más seguro entonces me encantó la impresión de la gente tiene sobre nuestro país bueno el turismo está aumentando ahorita en la época de agosto pudimos ver alrededor de 80 mil turistas la mayoría venían de Estados Unidos quiere decir que los salvadoreños hicieron su calendario o sea de vacación aquí pero que machara con las vacaciones de agosto para mí siempre es un orgullo venir a visitar a los salvadoreños no importa el rubro en lo que se han desenvuelto porque creo que es mostrarles no solamente a la sociedad americana la calidad de salvadoreños que tenemos sino también dignificarlos a ustedes y reconocer ese aporte que hacen a la economía acá y allá yo te agradezco te felicito y yo les llamo socios para el desarrollo exactamente vamos a seguirlo haciendo bueno como vieron imagínense que una persona que podía pagarse seguridad mejor huyó del país para ese entonces hace 9, 10 años que gobernaba el FMLN porque no tenía las garantías de seguridad imagínense imagínense alguien que no tiene recursos y es lo que decían ahí busquéle acá mire él subió un video acá viviendo una transformación dice y sube este video a su plataforma vea casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación y en Latinoamérica en Asia en Estados Unidos en Europa en todo lugar la gente ve que El Salvador vive una transformación llegamos a ser la capital mundial de los homicidios El Salvador tenía más homicidios per cápita que en las zonas de guerra había más homicidios acá que en Bagdad había más homicidios acá que en África literalmente el país más peligroso del mundo cuando asumimos la presidencia en el 2019 pues El Salvador estaba lleno de problemas muchísimos todavía tenemos muchos de esos problemas pero el problema principal era la inseguridad y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente a trabajar como trabaja el ser humano con lo que puede con las herramientas que tiene a disposición con lo que con lo que Dios le pone normalmente al ser humano nuestra mente nuestras manos nuestra voluntad las nuestros recursos y en el caso de un gobierno pues los recursos de un gobierno etcétera y nos fue bien digo nos fue bien no porque tuviéramos los grandes resultados sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien tanto que la gente nos dio más apoyo y más apoyo y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios no se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien en el 2022 el año pasado tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido en 3 días asesinaron 84 salvadoreños en un día asesinaron en uno de esos 3 días asesinaron 62 cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada 15 minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar aparentemente uno no relacionado con el otro no es que están matando en un lugar sino que aparece un muerto por allá un muerto por allá otro muerto por allá y ustedes ¿qué hacen? tienen una policía tienen un ejército pero ¿hacia dónde lo dirigen? ¿hacia dónde los envían? cada 15 minutos otro homicidio otro homicidio otro homicidio recuerdo que nos reunimos hasta altas horas de la madrugada estaba el ministro de defensa estaba el ministro de seguridad el director de la policía el fiscal general alguna gente de mi equipo cercano y decíamos ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? ¿hacia dónde? ¿atacamos? ¿hacia dónde dirigimos? ¿hacia dónde? ¿qué hacemos? pasó la mediodía no teníamos controlado nada todo se puso peor una de la tarde peor dos de la tarde peor ese día el día peor fue el día que llegamos a 62 homicidios en un día no sabíamos qué hacer y creo que es de las pocas veces en la vida sino la mayor en la que uno se siente totalmente superado en todos los ámbitos no hay forma de racionalizar algo que ni siquiera podemos asimilar primero y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia y cuando ha terminado uno de asimilarla cuando viene otra mala noticia y toda esa responsabilidad sobre nosotros y la primera decisión fue confiar en Dios no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas pero para que funcionara tenían que pasar un montón de prácticamente milagros a la par no sólo teníamos que lograr el milagro de ir a detenerlos sino que teníamos que lograr el milagro de que ellos no respondieran matando a la gente pero si ellos decidían dar la orden de que cada uno de ellos matara a alguien y no estoy hablando de a alguien a un objetivo militar estoy hablando de matar a la persona de la par a una anciana en el bus a una persona que está caminando en la calle a una vendedora de frutas si cada terrorista hubiera matado a una persona tuviéramos no 84 muertos tuviéramos 70 mil muertos y eso sólo requería una orden de los terroristas si estoy seguro que un terrorista puede matar a más de uno pero digamos que 10 mataran a uno por cada 10 terroristas un muerto que sería un fracaso logístico para ellos serían 7 mil muertos y por supuesto nuestra sociedad no podía soportar tener 7 mil muertos no se diga 70 mil mil además habían 3 grupos entonces decidimos ir contra uno y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro pero necesitábamos otro milagro que los otros dos grupos no supieran que iban ellos después y luego necesitábamos otro milagro y era que no hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad en donde un gobierno ha desarticulado 70 mil terroristas y una tan sola baja civil iniciamos la operación el día domingo para el día lunes no había homicidios quien puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada Jesucristo dijo por su fruto los conoceréis y aquí están nuestros frutos convertimos convertimos por obra de Dios al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América el ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor sepamos que sin que sin Dios nada es posible pero con Dios todo es posible aplausos Gracias.